Es realmente condenable estos hechos, yo creo que no se puede permitir ningún abuso de autoridad contra una labor como ya hemos dicho tan noble que es la del periodismo y pues ahí pediré por supuesto a las instancias correspondientes que se sancione con todo el peso de la ley como corresponde. Hay que hacer protocolo para ambos casos, tanto para la actuación de los periodistas en condiciones de emergencia también para no poner en riesgo la vida de los propios periodistas, pero sobre todo la autoridad en cuanto a la labor periodística y el respeto que siempre hemos expresado desde nuestro gobierno a esta gran y noble labor. Entonces a favor de estos protocolos. Pero eso es lo que últimamente está pasando mucho, gobernador, en Irapuato, en Celaya. Hay que seguir trabajando mucho con las policías municipales sobre todo, que son donde han ocurrido estos casos y es parte de lo que estaremos platicando seguramente en el próximo Consejo Estatal de Seguridad.